Goleadores bienvenidos, hoy tenemos nueva información sobre la situación de Santiago Jiménez en Europa, pues el medio español Sport reveló que el Barcelona estaría entre los clubes interesados en fichar al bebote, en la página se puede leer lo siguiente. El club Blaugrana sí que está atento a todo lo que se mueve en el mercado y uno de esos jugadores de los que se tienen buenos informes es Santiago Jiménez, goleador del Feyenoord que está batiendo todo tipo de registros en Holanda, se trata de un futbolista que ha explotado de forma definitiva y que ya se ha convertido en un delantero de nivel. El gol se paga caro, pero su precio de salida será mucho más asequible que el de los 9 que llevan tiempo en primerísimo nivel. Deco tiene muy claro que el club Blaugrana debe ir a por oportunidades y, según lo que pase en verano, a Jiménez es bueno tenerle controlado. Por lo tanto Barcelona se suma a la lista de clubes interesados en Santi. En otras noticias, se reporta que la selección mexicana Sub-18 convocará al México Uruguayo Javier Vizcaizacú, quien es hijo del famoso Grillo Vizcaizacú que jugó para Veracruz a inicios de los 2000. Javier ya ha sido llamado anteriormente por Uruguay y por ahora sigue valorando la decisión de jugar con México o con la selección charrúa. El joven es mediocampista y líder de goleo con el defensor Sporting de Uruguay en la categoría Sub-19, ha cosechado 13 goles y se reporta que recientemente fue figura en la Copa Libertadores Sub-20. El interés de México por el jugador surge derivado a que hace unas semanas el juvenil firmó su contrato con el primer equipo. Antes de terminar el video te recuerdo que puedes apoyarnos con tu like y suscribirte para estar informado, quiero agradecer a la gente que se ha suscrito en los últimos días, muchas gracias y hasta la próxima.